Estos son los ingredientes que voy a estar ocupando para hacer nuestras empanaditas de maracuyá. Voy a estar ocupando harina todo uso, voy a ocupar unas 3 tazas. De relleno va a ser de quesito Philadelphia, queso crema, eso lo voy a rellenar. Azúcar, manteca vegetal, si no tienen manteca vegetal pueden ocupar mantequilla. Y el principal que le va a dar sabor a la masa va a ser este maracuyá, así me lo venden, lo venden en bote, en bolsas, así lo venden. Este es ácido y rinde bastante, para hacer un agüita de maracuyá sabe delicioso de verdad. Como miren aquí ya tengo mi harina, tengo 3 tazas de harina, ya colé lo que es mi maracuyá, quedó así. Esto es ácido, si quieren revolverlo con un poquito de agua, muy bien, ¿sí? Voy a agarrar mi manteca y la voy a revolver con mi harina. Y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 cucharadas de azúcar. Le voy a poner mi maracuyá. Le voy a poner mi maracuyá. La pasamos a la superficie y amasamos. Como ven así nos quedó la masa, todo integrado, suave, suave nos quedó, no se nos pega en la mano ni en la mesa. Bueno, la vamos a meter a una bolsita y la vamos a dejar en nuestro refrigerador por unos 15 minutos. Así que se enfríe tantito para hacer nuestras empanadas. De maracuyá le eché todo esto, un poquito más de media tacita. Este es súper concentrado, está concentrado, no le eché agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!